¿Qué es el TPS para los guatemaltecos? De alguna manera costaría más. Ya se está analizando. Cancillería en el transcurso de esta semana mandará a la papelería al embajador nuestro en Washington, quien hará la solicitud al gobierno de Estados Unidos. Sandy, antes de mostrar los datos que hemos preparado, yo te digo, qué bueno, ¿no?, que se mandó a solicitar el TPS. Deseable definitivamente, pero en mi consideración improbable. Y por eso quiero que veamos los siguientes datos, si me lo permites. Por supuesto, adelante. Entonces, iniciemos con el análisis. Muchísimas gracias. Gracias a producción de la medida. Ahí los tiene usted. Y es que el TPS, conocido por sus siglas en inglés y traducido al español como el estatus de protección temporal para los migrantes guatemaltecos, ha sido negado a lo largo de los años, tanto por los gobiernos demócratas como por los gobiernos republicanos. Partamos de esa base. Por ello, ante la llegada del presidente demócrata electo Joe Biden, aunque existe la esperanza y existe la expectativa, la realidad indica que será muy difícil que el TPS se le otorgue a nuestro país. Sin embargo, a pesar de ellos, los miembros de la AMCHAN y obviamente también el gobierno central se muestran positivos ante la posibilidad de que Biden otorguen precisamente un TPS para los países del Triángulo Norte Centroamericano y de Venezuela. Al revisar en la página oficial de Joe Biden sus promesas de campaña en cuanto a Centroamérica, Biden apuntala a la lucha contra la corrupción, al apoyo técnico al sector justicia, a la inversión norteamericana en estos nuestros tres países del Triángulo Norte. Y habla del TPS, sí, pero para el caso venezolano. Por eso te digo deseable, pero a este punto, salvo que algo cambie dramáticamente, muy improbable. Pero vemos entonces, Julio, que esta solicitud se va a enviar inmediatamente por la emergencia que ha ocurrido con ETA. Entonces, todavía hay chance de que el gobierno de Donald Trump lo pueda conocer y también va a pasar entonces. ¿Quién lo va a otorgar, los republicanos o los demócratas? O ninguno, nos pasa como siempre. Sí, mira, inclusive cuando han habido gobiernos demócratas, llamémosle así, aparentemente más abiertos a ciertos temas de derechos humanos. Hablemos del gobierno del presidente Barack Obama, demócrata durante su gobierno de ocho años, dos periodos, pues contrario a brindar un TPS, este TPS siempre se negó, a pesar de que hubo catástrofes también durante ese tiempo. Y al contrario de lo que pensamos de los gobiernos demócratas, durante el gobierno del presidente Barack Obama mismo, fue cuando se tuvo la mayor cantidad de deportados retornados hacia, bueno, migrantes retornados hacia Guatemala. Entonces, vemos que la política demócrata con relación a nuestros migrantes tampoco es que sea tan beneficiosa en ese sentido. Exacto, y entonces cuando vemos las esperanzas que se pueden tener para el siguiente año, ya con Joe Biden al frente de la Casa Blanca, hay cierta expectativa, Julio, cierta esperanza de que el tema migratorio pueda ser un poco más de agenda, al menos comparado con los gobiernos, obviamente, demócratas. Correcto. Correcto. Porque, pues, la compañera de fórmula de Joe Biden, también por el tema también que viene de padres migrantes, podría balancear un poco la situación, pero no sé entonces qué tanta prioridad se le puede dar a estos temas y qué tantos beneficios podríamos lograr. Que hay justificación para tener un TPS, sí lo hay, pero hay voluntad. Pero fíjate que eso es lo que yo digo, porque en su momento a Estados Unidos ofreció, hace ya muchos años atrás, TPS para varios países centroamericanos. Nicaragua no lo dudó y contaba con TPS, El Salvador no lo dudó y también contaba con TPS. Ahora, el gobierno precisamente republicano de Donald Trump quitó ese beneficio, pero cuando Guatemala tenía la oportunidad de que también tuviésemos el TPS, el presidente de turno dijo no. Y entonces ahí creo yo que perdimos diplomáticamente la batalla por el TPS, lo cual ha hecho cuesta arriba obtenerlo. Pero esperemos que ya sea Donald Trump, por alguna razón que no podemos entender, dadas sus políticas contra los migrantes centroamericanos, o en todo caso la esperanza que marcan con Joe Biden como presidente demócrata, pues pueda traducirse en esto. Pero repito, si usted revisa las promesas de campaña en la página oficial de Joe Biden, ofrece un TPS, sí, pero única y exclusivamente para Venezuela. Así es. Hay muchas dificultades, Julio, para tener un TPS como país. Yo quisiera que tú nos pudieras ampliar algunos datos, porque este tema la verdad que llama mucho la atención. Hay mucha gente con la esperanza, pero también está cuesta arriba, como tú lo indicaste. Con mucho gusto, Sandy. Entonces vamos a pedirle a nuestra extraordinaria producción, y ahí lo tienen precisamente. A ver, a las dificultades, como tú has hablado, para obtener el TPS hay que analizar lo siguiente. El Senado norteamericano aún no se ha definido completamente. Si lo dominaran los demócratas, si lo van a dominar los demócratas de Biden o los republicanos de Donald Trump. En caso se cumpla lo previsto, y que es lo previsto, es decir, que el partido republicano obtenga la mayoría en el Senado, menos se tendría la posibilidad de una aprobación para Guatemala de un estatus de protección temporal. Ya esto nos lo ha demostrado la historia. En caso sea el partido demócrata de Biden quien gane el Senado, si existe un empate en cuanto a senadores de un bando y del otro, la ley estadounidense brinda precisamente lo que tú decías, el voto de desempate a la vicepresidenta, en este caso electa Kamala Harris, y habrá que ver cuál es el comportamiento de ella en este tema. Además hay que ver y analizar el hecho que en el 2019 el Senado republicano bloqueó el posible TPS que había sido solicitado por Venezuela, lo cual hace previsible lo que ha pasado durante años, una aprobación para el TPS hacia Guatemala. Sin embargo, aunque pase algo que no entendamos en este momento, esperamos que se brinde, ¿no? Ojalá que sí. Queda la expectativa. Sabemos que uno de los motivos por los cuales se ha solicitado de forma inmediata este TPS es para ayudar a todas las personas que resultaron afectadas por esta emergencia de ETA y que necesitan reconstruir. Mucha gente perdió su vivienda, mucha gente perdió todo lo que tenían y veamos algo, si no se da el TPS también puede ser que el nivel de migraciones incremente porque hay necesidad. Entonces ahí puede haber otra solución alterna, que de verdad Estados Unidos demuestre esa voluntad de impedir la migración de los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, pero de una mejor manera. ¿Cuál sería esa mejor manera? Bueno, que las empresas multinacionales estadounidenses instalaran aquí sus fábricas, instalaran polos de desarrollo donde pues obviamente van a necesitar trabajo y mano de obra guatemalteca y alrededor de ellos van a necesitar hospedaje para los trabajadores estadounidenses, comida para los trabajadores estadounidenses, también van a necesitar obviamente todo tipo de suministros para estadounidenses y guatemaltecos que ahí trabajen. Esa sería una mejor forma de frenar de una manera inteligente pues esa migración, pero por el momento sinceramente eso no lo hemos visto tampoco. Ya para ir concluyendo con este tema, Julio, creo que a Guatemala en muchas ocasiones se le ha pedido apoyo para frenar las migraciones. Vemos que Guatemala es país de paso, es corredor también para los países centroamericanos, pero ¿qué beneficio se le da también? Se le da a otros países centroamericanos, pero nosotros es momento que ya nos tomen en serio, Julio. Yo creo que sí, es momento de que Guatemala sea respetada en el ámbito internacional. Somos una nación muy importante, inclusive para Estados Unidos, literalmente estamos en su segundo patio de atrás, si ellos nos quieren ver, México y Guatemala, pero eso no nos debería de quitar esa dignidad, ese hecho de que se respete a nuestra nación. Habrá que esperar cuál es el comportamiento político y diplomático en esta situación, Sandy. Así es, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos planteo una pregunta, Julio. A ver, Sandy. ¿Es recomendable o qué opciones hay para que el aeropuerto internacional ya no esté en la ciudad? Bueno, analicémoslo de verdad porque tiene sus pros, pero también hay muchos contras. Vamos a la pausa entonces, regresamos enseguida. No cambies, somos a la medida.